Los que a diario pasan por esta zona o de vez en cuando saben lo complicado que es este tramo en concreto. Por él pasan 140.000 vehículos al día y era normal encontrarse con atascos, sobre todo en horas puntuales. Hoy ha sido el primer día de tranquilidad después de tres años de trabajos. Se han hecho trabajos en ese nudo de cucularra que hoy han notado los conductores. Muy contentos porque se ha notado el cambio muchísimo. Ya desde primera hora de la mañana cuando se genera el atasco ya la diferencia es abismal. Esta mañana no ha habido nada, ahí vas tranquilamente. Sin ningún problema, la verdad que una maravilla. De momento una maravilla. Bien, sí, de momento tranquilita. Va bien, pero va bien. Lo que he visto es si posiblemente quizás haya un poquito más de fluidez. Pues sí, sí, sí. Ahora me voy para allí así que ahora notaré. Hombre, ahora no es hora punta. En hora punta es cuando de verdad se nota. La verdad que es bastante fluida. Supongo que habrá que esperar un par de días o así que la gente vaya conociendo cómo funciona ahora ese enlace. Gracias. Gracias.